Histeria Pagana, escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot, limpias energéticas, velas preparadas y más. Visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Para Mercurio Servicios Contables, tus finanzas son importantes. Con nosotros, todas tus dudas cuentan. Todo lo que necesitas para que tú como persona o empresa puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Ya no hay pretextos. ¿Necesitas asesoría? Escríbenos o llámanos al 4423 69 44 56. O encuéntranos en Facebook como arroba contadores Mercurio y agenda tu cita. Mercurio Servicios Contables, tu asesor al instante. El miedo no tiene horario y tú eres parte importante de la historia de esta noche. Siéntete libre de llamar y contar tu experiencia paranormal más terrorífica. Escucha su voz para guiarte en la oscuridad de esta noche. Con ustedes, Julio Miedos Cup MX. Miedos Cup MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos. Sean todos ustedes a una edición más de Miedos Cup. Mi nombre es Julio Flores. Yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche. Noche de 11 de enero del 2022. Estamos totalmente en vivo. Saludos a toda la gente que ya está conectada. Saludos en especial a Luis Eduardo Talamantes, que me pidió el saludo desde temprano. Saludos a Luis. Y a toda la gente que ya está conectada en este momento. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en esta noche de historias de miedo. Hagan favor de dejar su like y compartir la transmisión, porque esto está a punto de empezar. Saludos para Ana Claudia. Puedes mandarle saludos a mi hermana Miroslava. Es la primera vez que escuché tu programa. Saludos, Miros. Bienvenida. Qué bueno que escuches el programa. Soy Danay. Saludos. Ana Lilia. Pedro RG. Perla Másquez. Márquez, perdón. Angie Romero. Juan y Ramírez Arroyo. La momia de Guanajuato. Saludos a Agüero Pro. Leti de Beta. Mayra Domínguez. Luna Roja. Maridash. Jesús Aldair Arellano Zapata. Saludos. Luis Fe. Jesús Alcido. Michelle Chaca Gómez. Saludos también. ZZ. La Tatera. Carolina Álvarez. Sanate Izquierdo. Karen Correa. Hasta Puerto Rico. El Coque Raliuga. Saludos, Coque. Hace mucho que no te veía. Ana Isabel Rodríguez. Tracy Castellanos. Arturo López. Hasta la Ciudad de México. A J. Raro. María Luisa Castillo. Erika Santos. Manuel Díaz Casillas. Alfonso Gómez Barocio. Saludos. Nayán Rosales. Germi González. Hasta San Juan Capistrano. En California. Saludos también a mi mamá. Carolina Álvarez. Dice, salúdame como la momia de Guanajuato. Ya todos quieren que lo salude como la momia de Guanajuato. Saludos, Carolina Álvarez. Ahí está. Listo. Marcelino Atelier. Estrella Ocaranza. Mi primer en vivo. Bienvenida. A toda la raza que está entrando de TikTok. Bienvenidos, eh. Por ahí estuvo interesante en TikTok. La plática que tuvimos. Fue a saludar a Don Goyo con la voz de la momia. Saludos, Don Goyo. Ahí está. Hola, espero y digan mi historia que te mandé por Instagram. Dice Rodrigo. Ahorita voy a estar checando las historias que nos mandaron a través de Instagram. Y a través de WhatsApp. Porque hay varias pendientes, eh. Déjenme decirles que hay varias pendientes. Y pues es bueno también que la raza comparta sus historias a través de esta forma de comunicación, ¿no? Que es la de WhatsApp o la de Instagram. Cualquiera de las dos. Empezamos con una historia que me mandaron a través de WhatsApp. Para empezar ahora sí con todo. ¿Qué les parece? Vamos a empezar con esta historia que me mandan a través de WhatsApp. Son unos audios que me envían. Y déjenme ponerlos. Ahí va. Ahora empieza. Que yo tenía una tía que se llamaba Claudia. Y a ella le dio derrame cerebral. Cuando estaba en el hospital, movía mucho el brazo. Así que lo amarraron. Después, después, su hija fue a visitarla. Y el doctor al preguntarle si era su hija, ella dijo que sí. Y mi tía murió. Pero al llevarla a la casa a velarla, le salió un líquido por la nariz. Y las personas que estaban ahí dijeron que abrió los ojos. Pero ya no pasó nada extraño. Así que la seguimos velando. Al enterrarla, cuando regresamos a casa, los vecinos nos dijeron que como íbamos al panteón, se fue un perro detrás de nosotros. Y un carro le aplastó las patas. Ese día que lo llevamos a enterrar, también murió un pez y murió un perro. Y la siguiente historia es de la Llorona. Pero al llegar a la casa de mi tía, en donde la velamos, ahí durmió mi papá. Y dijo mi papá que vio a mi tía, Claudia, que le habló y que dijo que ella estaba bien. Mi papá se asustó y le habló a sus hijas. Y le dieron un vaso de agua a mi papá y le dijeron que ella estaba descansando. Pero lo raro es que donde velaron a mi tía, ahí durmió mi papá. Y dijo mi papá que a medianoche sintió que lo tocaron. Y es que enfrente de él estaba la fotografía de ella. Y decía mi papá que parecía que se movía. Y le dio miedo dormir ahí, donde la velaron, en la sala. Y como a ella le encantaba el negro, un amigo de ella le llevó flores negras. Y le decían sus amas. Y lo extraño, además de los perros, y de que mi papá la sintió y la vio, es que sus hijas también la vieron. Y le dijo a una vecina que cuidara a sus hijos. Y ya hace cuatro años que falleció. Falleció un día, el 1 de enero, digo, el 1 de noviembre, perdón. 1 de noviembre, a las 11.30. Casi para el día de muertos. Y la enterramos el 3. Otra cosa que se me hizo extraño fue que como el día de muertos fue el 2, el 3 la enterramos. Y en cuanto la íbamos metiendo al hoyo a enterrarla, se apagaron todas las veladoras al mismo tiempo. Se me hizo raro, pero se apagaron porque ya tenían un día, dos días prendidas, el 2 y el 3. Y eso fue lo que me pasó. Muchas gracias por contar esta historia. Y fíjense, digo, a lo que nos cuenta y todo esto, qué loco morirte en un día de muertos, imagínense. O en Navidad, en plena Navidad, está cañón, ¿no? La muerte, pues realmente no respeta tiempos, ni mucho menos. Hay gente que inclusive el día que fallece es el día de su cumpleaños. Imagínate, el día que llegaste a este mundo, ese mismo día te vas. Está muy loco eso, ¿no? Saludos, Maestro Esteban, saludos, hasta Tula, Jalisco, Elizabeth Tamayo, Erick, Ericka Velázquez, Franz Viver, saludos, y Barbarita Vega, hasta García Nuevo León, saludos, Mayra Domínguez, también hasta Los Ángeles, California, Sharon Flores, mi comadre, hasta Colombia, saludos. Oigan, ya está abierta la Miedolínea en este momento para que se puedan comunicar y puedan contar su historia. El número de teléfono es el más, 52-831-23-86-606. Hola, soy Stargirl. Te puedo contar una historia de mi tío, es muy leve, pero aquí te va. Pues a mi tío siempre ha cambiado de trabajo, es muy libre y por cosas del destino encontró un trabajo de guardia nocturno en una pequeña empresa. Lo contrataron de inmediato, pero a los días se dio cuenta porque de noche se veían cosas muy feas. Se apareció un niño en los pasillos que cerraba las puertas donde estaba y apagaban las luces. Mi tío no duró mucho en el trabajo y los guardias nunca duran mucho en este lugar. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con un fan tuyo. ¿Quién? ¿Cómo te llamas, fan? Te llamo Alex. Alex, ¿de dónde eres, Alex? Te llamo Monterrey. Ándale, eso es todo, Alex. Oye, ¿qué haces despierto esta noche, Alex? Sí. ¿Eh? No sé. ¿Vas a contar una historia, Alex? No. ¿Entonces? Oye. ¿Qué onda, Alex? ¿Tú juegas Free Fire? No, no juego Free Fire, Alex. ¿Qué juegas? Otros juegos, pero Free Fire no. ¿Estás viendo el directo, Alex? No, no sé. No, o sea, soy fan, pero no soy YouTube. Ah, no, 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 pero ahorita estamos en vivo, Alex. Chécate el directo, ve a YouTube y ponle mi noscope y ahí lo encuentras. Mándale saludos a toda la gente que se está escuchando, Alex. Hola. Diles, diles ahí que eres Alex y todo y que juegas, ¿no? Juego Free Fire. Ya está, mi estimado Alex. Chécate en YouTube, búscate ahorita terminando la llamada, ve a YouTube y ponle mi noscope y ahorita te vas a escuchar, ¿ok? Ok, bye. Mi Alex, un abrazo, bye. Ahí está Alex que juega Free Fire, saludos, saludos, mi estimado Alex. A toda la raza que está conectada, recuerden que estamos totalmente en vivo, once de la noche, con doce minutos, estamos tomando llamadas de la gente para contar historias de miedo, así que comuníquense en este momento para platicar y contar sus historias y saludos al buen Alex que es todo un gamer, ¿no? Le encantan, le encantan los juegos. Tenemos más historias por acá, déjenme ver dónde me quedé. Aquí está, dice, hola, te escribí mi historia en TikTok, no sé si la respondan, entonces te la escribiré por aquí. Una vez fui a visitar a mi abuelita, a su pueblo, cabe recalcar que su casa solo tiene dos cuartos, la cocina y el comedor y su cuarto donde duerme ese día estaban mis primos y nuestros padres, ellos estaban en la cocina y nosotros en su otro cuarto. Dice, entonces yo me senté en la cama y cuando me senté escuchábamos llorar a un bebé, pero nadie tenía bebés, mis primos, mis hermanos y yo lo escuchamos llorar al punto que grité, me senté en el bebé no manches y mis primos, hermanos y yo salimos corriendo a la cocina y le dijimos a nuestros padres, pero nos dijeron que no habían escuchado nada. Después mi abuelita nos dijo que ella tuvo un aborto por una caída y desde ese día está el bebé y una bruja. La verdad sigo sin entender. Gracias mi estimado Rodrigo por platicarme esta historia de ahora sí que un bebé fantasma que ya le hemos dicho antes, cuando se aparecen niños, la gente que sabe dice que en realidad no son niños, son son demonios y tenemos como les digo más historias pero si se quieren comunicar también bienvenidas sean las llamadas. Hola, tengo unas historias que platicar, hace unos días me enfermé, tenía mucha temperatura y en mis sueños de delirios o no sé qué sueñan mis abuelos. Mi abuelita me decía molesta, párate, no puedes dejar a tus hijos sin comer. mi abuelo me abrazó, me sonrió y me dijo aún me falta. Me desperté, dice empapada en sudor y estaba a mitad de la cama con los pies casi en el piso frío y mi corazón latía como loco. Pues no sé, a veces cuando está uno enfermo suele tener como no son visiones, son como cosas así medio medio raras, ¿no? Este y bueno si hay algún doctor aquí que me pueda que me pueda decir exactamente la 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 cuestión de lo que estamos hablando adelante, porque yo no soy especialista. Saludos Ericka Santos hasta Guadalupe Nuevo León. DJ Son Gohan saludos, bienvenido. Dice Molly mi mamá murió el día 11 de diciembre a las 10 pm, se fue a festejar el día de la virgencita en cuanto empezaron los matachines para empezar la misa ella tomó su último respiro. Ay, lo siento mucho Molly siento mucho lo de tu mamá que en paz descanse. Saludos Alex Sebo Phil, bienvenido. Este, qué mala onda, eh, qué mala onda esto. Tenemos más historias por acá que vamos a estar compartiendo y esta ya está, ya dice que ya la conté y nos dicen por acá Hola, buenas noches. Yo perdí a mi hermana a causa de un feminicidio. Siempre hablábamos a diario, todo su sentirme lo contaba y yo el mío. Siempre le dije que si no era feliz que lo dejara. Él la maltrataba mucho, la golpeaba, aún así se separó y él la convenció, le regaló flores y un anillo de compromiso para convencerla que volviera con él. Mi hermana aceptó y a los nueve días nos la arrebató de este mundo. No manches. Yo sufro mucho por ella y muchos días la sueño. La he estado soñando que éramos, que estábamos sentadas debajo de un árbol platicando en una cama acostadas, platicando siempre de la mano y siempre que veía que se iba, yo lloraba mucho. Así es, despertaba llorando mucho y me la paso triste todos los días. Un día una prima me mandó este mensaje y al día siguiente lo soñé a los pies de mi cama con la mano estirando tocando a la mía y le decía no te vayas, no te vayas. Cabe mencionar que yo sabía que en los sueños siempre platicábamos pero jamás escuché una palabra de ella hasta ese día y escuché y me dijo ay gordita cómo te extraño. Ella siempre me decía gorda. Yo ese día la escuché hablar y sigo sin entender el porqué de este sueño. Yo que pues quedaría para volver a verla. Me la arrebataron de un día para otro y aún así no lo puedo asimilar. Pareciera que fuera ayer este incidente fue el día 5 de abril del 2021. Ella se llama Normalicia. Híjole Mónica me dolió lo que me acabas de decir. Lamento muchísimo lo que pasó y si la verdad este consejo puede servirle a todas las personas que están escuchando en este momento el programa y se los digo de todo corazón. la persona que levanta la mano a otra persona en este caso de un hombre a una mujer muy probablemente lo va a volver a hacer. Entonces la verdad es que no es de ahí. No es de ahí. Hay que denunciar y la verdad es que esto no puede quedar no puede quedar así. Ojalá que se haya resuelto esto y pues que la persona que culpable esté en la cárcel y esté pagando por todo lo que hizo. Entonces pues que lamentable esto que sucedió la verdad. Saludos a Orozco Carlos hasta Matehuala San Luis Potosí bienvenido. A toda la gente que está conectada comparte la transmisión Carlos aquí compartió la transmisión Orozco Carlos Raquel a mi comadre Sharon que siempre anda compartiendo Tommy Ramírez Manuel Díaz Casillas gracias por compartir la transmisión. A todos los demás por favor compartan estamos tratando de llegar a los 10 mil seguidores en Facebook si no le has dado like a la página de Facebook por favor lánzate ahorita a la página de Facebook y deja tu like. Ponchin saludos hasta California dice Mariana mi madre murió cuando yo tenía 9 éramos muy unidas y hasta el día de hoy nunca la he soñado. Fíjate que si ha pasado mucho eso y mucha gente me ha dicho que cuando pierden a un ser querido no lo sueñan y por más que quieren y lo buscan no, no, no no pasa simplemente otras personas han soñado con gente que ya lamentablemente no está con nosotros y les han dejado mensajes inclusive pues esto cura corazones rotos por así decirlo porque a veces la gente no se despide de forma correcta de las personas que aman ¿no? y a través de los sueños se puede decir que los familiares o los amigos se despiden y se cierra ese círculo ¿no? entonces pues si tú estabas triste y todo esto ya encontraste la forma de despedirte y puedes continuar con tu vida también ¿no? Saludos Edgar Marroquín hasta Nueva Jersey bienvenido tenemos una historia que nos mandaron a través de Whatsapp dice hola soy un fan te gustaría me gustaría contar una historia dice quiero contarte una historia que me ha pasado durante años y es que hace mucho cuando yo estaba niño fuimos a enterrar a un tío aquí en un panteón muy famoso de mi ciudad entonces mis primas y mi mamá me cuentan que cuando entramos al panteón yo me fui a jugar con un niño pero que ellos nunca vieron al niño total una historia pues no más entonces yo vivo cerca de ese panteón y cuando yo voy a ese panteón al entrar al mismo dice veo un niño que me saluda y pues igual le doy el saludo hasta que un día mi pareja y yo fuimos a ese panteón y vio que yo saludé a alguien y le dije que yo saludé al niño pero ellos nunca vieron a él mismo desde ahí siempre que entra a ese panteón hay un niño que me saluda y solo puedo verlo yo gracias por compartirme esta historia a ver sorry ya no alcanzé a contestar la llamada este pues ahí está la historia te agradezco mucho la historia mi estimado Alejandro muchas gracias por compartirla y pues ahí está nos mandan también otras historias a través de Instagram Raza por favor si tienen alguna historia o alguna algún relato comuníquense a la Miedo Línea que está en este momento activa el número es el más 52 831 23 86 606 más 52 831 23 86 606 me gustaría contarte mi historia dice Candy hace aproximadamente 10 años atrás tenía 19 años y estaba embarazado tenía como 3 meses aproximadamente empecé a tener sueños extraños con duendes pero la verdad no le di mayor importancia después empecé a encontrarme rasguños y moretones llegó mi mamá que es muy creyente pero muy creyente de esas cosas y visitaba a un dice visitaba un cabello un caballero será muy humilde y muy bueno que ayudaba a la gente me dijo dice me llegó defendiendo y él pidió que me llevara para que me viera claro que fui porque mi mamá fue muy insistente cuando me vio me dijo que mi bebé iba a ser niña y sería bellísimo después de que me dijo que lo que andaba detrás mío era un duende y que tenía que hacer algo rápido él me dijo que al llegar la noche perdón está la letra dejar una vela blanca con limones partidos en cuatro y sin mentirte dentro de la llama de la vela se formó una figura muy fea después con mi mamá nos acostamos juntas en la misma pieza te juro que nunca había tenido tanto miedo en mi vida porque sentimos como caminaba en el techo y después nos golpeaba la puerta estábamos solas porque mi papá trabajaba lejos nos arañaban la ventana desde afuera y como teníamos piso de madera sentíamos unos pasos que caminaban por toda la casa hasta que escuchamos una voz que dijo te agarré y se escuchó como un chillido que no asoció a ningún animal después se sintió un golpe y luego un silencio fue terrible la verdad después fuimos a visitar al caballero y dijo que logró sacar al duende pero que se le arrancó o sea se fue corriendo al cerro permíteme ahí está permíteme tantito ok pues ahí está la historia del duende y lo que dicen de hecho hace poquito me mandaron unas imágenes a través de tiktok de un caballo que tenía trenzas en la cola así tal cual y mucha gente que sabe de esto dice que los duendes hacen eso de poner trenzas en la cola de los caballos y digo yo no sabía hasta hace poco de eso de ese comportamiento que según esto tenían los duendes pero bueno ahí está tenemos una llamada vamos a contestarle buenas noches hola buenas noches buenas noches como está azul hola este buenas noches bien que bueno aquí molestando otra vez no 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 nada de molestias azul hablé con ella en la tarde a través de de tiktok y me hizo favor de platicarme una historia que me pareció impresionante y no sé si estés de acuerdo conmigo azul pero va con el hilo que tenemos últimamente con las llamadas no sé si te has fijado que ha tocado muchas llamadas similares ¿verdad? sí de sueños este entonces así es azul te agradecería muchísimo si nos pudieras contar tu historia si eres tan amable las dos que me platicaste mira sueño he tenido varios varios sueños que se me han hecho realidad pero tal cual tal cual uno de ellos fue el que conté hace rato que fue de mi abuelita soñé que me me veía primero en la cama dormida en el mismo sueño y me levantaba me iba hacia el lavabo que tengo un espejo grande y me veía en el espejo y tenía todos los cientes se me habían caído todos y estaba bañada en sangre en la boca y al verme al espejo no era mi rostro era el de mi abuela y yo pues obviamente me traumaba al verme así no verme la cara mi cara y pues yo creo que estaba haciendo sonidos y todo y mi esposo me levantó me despertó y le digo oye es que mi abuela se murió nosotros acá tenemos esa tradición digamos tradición o creencia más bien de que cuando sueñas que te cae un diente es muerte si de hecho yo lo he escuchado no sé si lo habías escuchado si 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 lo he escuchado pero sabes cual también lo de una boda soñar una boda dicen que es este ah claro como muerte no también exacto o el vestido de novia si bueno pues yo me desperté y dije pues es mi abuela y me dice mi esposo no no como crees eran las 3 y media de la mañana me dice no como crees todo está bien no pasa nada soñaste nada más y a las 6 en punto mi papá me estaba marcando que había muerto mi abuela como a las 3 de la mañana sin estar enferma ni nada simplemente se quedó dormidita en su cama se le paró su corazón y punto son esas muertes que no te esperas para nada ¿verdad? cuando no están enfermos no nada y aparte es un shock porque te pasa eso es ese sueño y a las menos de 3 horas ya te están avisando ¿no? y algo que ya había dicho yo de que mi abuela se murió y mi esposo ¿cómo crees? y está bien o sea no tiene nada ¿de dónde? ¿no? y así la verdad es que muchos muchos me ha pasado que me salen tal cual tal cual y lo bueno ha sido que los cuento antes entonces al contarlo antes luego sucede y me dicen no inventes nos dijiste ayer o en la mañana o así y se dan cuenta que pues es real ¿no? no lo digo después de que suceda de los sueños premonitorios es un tema que está ahorita bien cañón digo yo lo tengo bien presente porque en estos últimos días hemos estado hablando mucho de eso y cada día se acerca más gente al programa y nos cuenta que tiene este pues no sé si decirle don ay dios pues es terrible la verdad a mí me da sueño me da miedo soñar ya porque hay sueños que se me quedan y esos que se me quedan son los que me dan miedo y son los que usualmente pasan entonces a veces como dicen muchos especialistas en el sueño todo el mundo sueña pero a veces no nos acordamos al despertar pero todos soñamos pero a mí los que se me quedan así muy 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 claros digo híjole algo va a pasar ya me preparo para esto o así o lo comento como te digo siempre lo comento antes siempre porque si llega a suceder no vayan a decir se lo saco de la manga no no lo conto después no no esto lo cuento antes y ya me dicen híjole no inventes oye azul y solamente es con personas que conoces nunca has soñado con algún desconocido que le pasa algo no es no es bueno una vez soñé con un señor que tocaba mi puerta era un señor lo recuerdo porque era un señor moreno chino y yo decía sí le abría la puerta y solo se me quedaba viendo o sea parado se me quedaba viendo y yo decía le volví a repetir dígame que necesita y se daba la vuelta y se iba entonces pero para eso el señor estaba parado de perfil de perfil en mi puerta nunca me dio nunca me miró de frente de perfil entonces yo dije qué raro eso fue lo único que soñé a los días yo llevo a mi hija a la secundaria a las seis y media de la mañana de esos días que no amanece temprano que todavía está oscuro a las seis y media ya no todavía no es el cambio de horario entonces me voy y hay que pasar un puente para donde yo iba a dejar a mi hija y justo donde pasó el puente yo volteo a ver el retrovisor de mi carro a ver si venían carros atrás de mí y veo a esa persona en mi asiento trasero volteando de perfil así como lo vi en la puerta de perfil y le digo me salió espontáneo decir hay un hombre atrás del carro porque nunca pensé pues es algo que hace un fantasma uno piensa yo siempre me voy por el lado lógico de a lo mejor alguien se metió en mi coche antes de que lo abriera y ahí lo traía atrás entonces y me dice mi hija ¿qué? y yo al mismo tiempo o sea fue cuestión de segundos que lo vi y ya no lo vi y me dice mi hija ¿qué? y le digo ah no, no, nada para no espantarla le digo no, no, no no pasa nada y le digo es que vi un señor que se cruzó le dije allá atrás y me seguí y le dije a mi hija a la escuela y de regreso y yo no, Dios mío ya no quería pasar por el puente porque dije ¿de dónde salió ese señor? entonces le comento a mi esposo ¿sabes qué? yo ese señor ya lo había visto en mi sueño igual de perfil solamente y lo traía atrás del coche o sea ya no ya no se me va a subir otra vez y era de noche y me dio mucho miedo pero fue cuestión de segundos o sea segundos en lo que volteé al retrovisor y de ahí volteé yo con la cabeza ya no vi al retrovisor sino que volteé yo y dije Dios mío si viene un alguien no sé me paro qué sé yo y volteo y ya no lo veo no lo volví a soñar y tampoco lo volví a ver no sé quién sería no no tuve idea y no sé por qué justo en ese puente apareció no sé está no sé y yo no quise investigar porque de hecho mi esposo vivía cuando era joven cerca de ese puente y él me había dicho que un hombre se había matado ahí pero yo ya no quise preguntar así de cómo era y y cuándo ok no 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 yo dije no ya hasta ahí le dejo ya no me meto más porque ya no quiero verlo oye Zul imagínate el susto aparte aparte de de esto que te pasa a ti ¿has sabido de alguien más en tu familia que tenga algo similar? fíjate que no hasta ahorita no tengo una familia que es muy miedosa ¿no les gusta? igual no les gusta hablar del tema ¿verdad? no son muy miedosos yo te voy a decir a mí todos ellos me dicen no es que tú estás cañona o sea tú no eres miedosa yo voy y me asomo yo si escucho un ruido voy y me asomo nada de que ay me dio miedo no entonces mi hija me dice ay estás loca como te asojo más no 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 yo voy y primero busco el lado lógico ¿no? sí 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 o sea el lado de que ah bueno puede ser un animal puede ser una persona o sea y ya después que digo ah acá Nico no es esto ¿no? pero siempre busco y siempre no soy miedosa no suelo ser miedosa la verdad no mucho pero mi familia trata un poquito así de ay ya no me cuentes sí no les gusta oye Zul son más sí me platicaste una historia bien cañona sobre otro sueño que tiene que ver con tu esposo sí ¿qué fue lo que pasó Zulia? mira mi esposo igual yo soñé que tenía un accidente y yo no le quise decir porque él ya sabe que de repente sueño cosas y suceden entonces yo dije va a tener miedo lo único que le dije es por favor cuídate antes de irse al trabajo él trabaja en pozo petrolero entonces le dije por favor cuídate y se volvió a despedir y le vuelvo a decir igual ¿sabes qué? por favor cuídate y ya nada más me vio raro como digo no dice ¿qué pasa? no nada más cuídate por favor ok eso fue como antes de las 8 de la mañana en la tarde como a las 4 ya me estaban hablando que había tenido un accidente en el pozo y lo golpeó una llave que eso eso toneladas voló el casco se partió se lastimó la cabeza gracias a Dios está bien pero sí fue el susto de saber digamos pero pues no podía detenerlo porque tenía que ir a trabajar entonces si yo le decía es que soñé esto a lo mejor iba a decir sí pero tengo que irme ¿no? entonces lo único que se me ocurrió era por favor cuídate tú ya sabías ¿verdad? me dice por eso me dijiste cuídate cuídate y yo nada más le dije tranquilo mira ahorita nada más recuérdate estás bien tranquilo relájate pero es pues a mí me da miedo te repito porque no sé hay sueños que que obviamente te da temor si es algo malo ¿no? y decir híjole es que soñé que esta persona se iba o soñé que esta persona se enfermaba o cosas así y dices ojalá no suceda ojalá no pase pero tienes ese miedo ese temor sí está bien es súper raro es súper raro o sea tener el destino de una persona también en tus manos entre comillas está cañón ¿no? o sea tener esa esa esta cañón sí sí esa carga también muy cañón este tengo tengo una ahí de una prima que ha sido lo más fuerte que me ha pasado pero cuando gustes te la cuento igual si quieres mañana si quieres nos ponemos de acuerdo y me la cuenta azul ¿cómo ves? claro que sí porque eso sí está lo más cañón no pues ya lo que me acabas de contar está bien cañón como quieras o sea no 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 agárrate porque esto ha sido lo que más fuerte me ha pasado en la vida lo más fuerte entonces invitamos a la gente que ha tenido que ha tenido estos sueños premonitorios porque me ha llamado muchísimo la atención como azul este que nos marquen azul y que nos diga claro creo que sí que lo cuenten la verdad es que a mí este tipo de programa me gusta porque no me siento sola siento que sí hay otras personas que pasan por mí mismo y no me siento rara no me siento extraña entonces digo bueno somos varios sí está está muy bien eso la verdad te agradezco mucho azul gracias por comunicarte esta noche y platicarnos esta historia yo te agradezco mucho el que me hayan escuchado y cuando gustes estoy a tus órdenes saludos al bellísimo estado de Veracruz claro que sí acá te recibimos cuando gustes gracias azul gracias bye bye ahí está azul desde Poza Rica Veracruz saludotes voy a poner el teléfono en modo avión tantito para contar una historia que me están pidiendo que cuente de aquí del chat de facebook primero que nada gracias Supra Mamba por la donación que acaba de hacer a través de youtube gracias recuerden que también si quieren donar pueden hacerlo a través de la página buymeacoffee.com o a través de la cuenta de paypal se les agradecería bastante nos dice Jenny cuando mi hermano falleció el día 5.02 del 2021 al mediodía se lo llevaron a la funeraria ya en la noche que llegó mi otro hermano dice con él lo bajó de la carroza me dijo que lo pusiera una canción y yo sentí que era mi hermano fallecido de rato salí al patio quedaba junto con la ventana de que era su cuarto donde falleció y fue donde yo escuché su voz hablándome en eso su novia salió y le dije que Osvaldo me habla ella me dijo que si estaba bien pero dice ella que si escuchó su voz y de ahí los nueve rosarios yo escuchaba su voz él me decía cosas que quería que le dijera a mi familia a su novia y la última vez que me pidió que su novia la aceptara en su casa me dijo que me creyera donde estaba sentado su papá sin yo saber cómo era la casa o sea se estaba comunicando contigo a través de pues no sé de qué forma Jenny si sueños o voces o cómo pero está interesante antes de que él muriera yo soñaba a su novia llorando y la casa de ella como una alberca ese sueño fue dos veces con agua pero diferentes casas o sea que también son sueños premonitorios premonisorios o así como se diga gracias por por mandarnos la historia Jenny te agradezco bastante y nos mandan más historias déjenme ver si les puedo contar permíteme tantito porque me está mandando un mensaje una persona acá a través de Instagram no le puedo contestar yo voy a quitar el modo avión del del teléfono ok ahí está ya quité el modo avión del teléfono para que puedan entrar ahorita llamadas el número es el más 52 831 23 86 606 más 52 831 23 86 606 siguen la página de de Facebook raza estamos tratando de llegar a los 10 mil seguidores nos falta no mucho pero ahí vamos ahí vamos poco a poco tenemos una llamada vamos a contestarla buenas noches hola que tal buenas noches con quien tengo el gusto te hablo desde Perú hablas con Luis Luis como estás Luis muy bien ahí viendo tu programa por medio del Facebook que bueno me da mucho gusto Luis saludos a toda la raza de Perú que nos escucha que nos escuchan bastantitos Luis si somos bastantes y mucho más a los que nos gusta todo lo que es lo misterioso lo paranormal así es pues que bueno bienvenido Luis a este tu programa y me imagino que es la primera vez que nos marcas verdad si la primera vez que nos vas a platicar esta noche mi estimado Luis ya los vengo siguiendo hace tiempo pero esta es la primera vez que se me dan llamar gracias desde TikTok yo los conozco desde por medio de TikTok y que nos vas a platicar esta noche mi estimado Luis tengo unas historias tengo en realidad bastantes historias que me han pasado personalmente a mi ok ya y quizá algunas no son creíbles pero me han pasado ya y otras quizá me crean ya le cuento como empezó todo empezó todo cuando yo tenía eso 12 años por lo menos ok y yo vivía en digámoslo en un monte en un monte acá en Perú le decimos cerro ok pequeño pequeño y cuando yo tenía 12 años teníamos la costumbre ¿no? mis hermanos y mis padres íbamos a la iglesia éramos ¿no? íbamos a la iglesia por eso del bautismo eso ¿no? y eso era una costumbre que hacíamos todos los domingos de 8 de la noche a 10 y media de la noche Luis y para regresar a mi casa diga ¿estás solo donde estás tú ahorita? no estoy solo ¿estás solo? sí solo se escuchó una voz atrás de ti bien fuerte bueno para mí ya se me hace normal ya te lo juro no sé si alguien más lo escuchó quizá son los caros pues no sé quizá son los caros sí a ver y luego perdón ya y para regresar a mi casa teníamos que pasar por ese monte ya por el cerro en la oscuridad bueno en la noche bueno todos teníamos que caminar todo eso y luego ya entrar a mi casa ¿no? llegar pasar un camino y mi casa estaba en la parte de abajo del camino o sea el camino era era un camino normal digamos ¿no? ok y para poder entrar a mi casa tenía que bajar estar en la parte de abajo y pasar por la casa de una vecina ¿ya? y qué es lo que pasa cuando llega un domingo pues ¿no? que yo voy y es justo ese domingo mis hermanos no podían o sea no quisieron ir prácticamente nadie quiso ir ya yo me fui solo y eso de las 10 de la noche 10 y 15 yo me empiezo a regresar a mi casa solo ¿no? y me daba miedo pues porque era todavía pequeño y cruzo pues todo eso solo esta oscuridad y llego a mi casa ¿ya? y en eso estoy estoy cruzando un pasaje pequeño que hay para entre la vecina y mi casa para poder entrar y escucho ahí en el patio de la vecina había un cilindro de esos de aceite de carro escucho que se mueve escucho que se mueve pues ¿no? y yo digo ¿qué será? pues ratero ¿qué será? ¿no? y volteo a ver volteo a ver y no había nada pues pucha y la curiosidad bueno no es niño bueno me quedo mirando ¿por qué se movía? porque yo veía que se movía y en eso veo unas manitos unas manitos que agarran o sea como si hubiera estado está adentro y que agarra como para que salga pues ¿no? para que trepe veo unas manitos y en eso este no sé cómo ha pasado en un segundo dos segundos y algo salta de adentro pues salta te estaré hablando pues de unos tres metros cuatro metros a distancia mío y salta y cae enfrente mío y yo de curioso como es noche oscuro me quedo mirando ¿qué será? digo bueno ¿qué será? ¿qué será? me lo quedo mirando directo y en eso cuando me doy cuenta era como un enano no era así como dicen la gente la mayoría o no sé qué cosas hablarán otras personas pues yo mismo yo puedo decir que yo mismo lo he visto nadie me puede decir lo contrario y era un enano te estaré hablando pues de un duende claro claro pero de un enano no chiquitito verdecito así como lo pintan otros no yo vi un enano y te estaré hablando de unos 40 centímetros y adulto adulto porque yo lo miré directo adulto y era como una persona así como unas personas de esas de las calles callejeros loquitos cochinos así que andan con ropa vieja yo lo vi así en medio de la oscuridad yo lo vi así cochino tenía una ropita medio así vieja rota y lo veía sucio pues así sucio y en eso cuando me quedo mirando de curioso hacia los ojos los ojos los vi así medio como algo verdoso y ya y cuando ya reacciono pues no para correr medio asustado ya no podía moverme ya no podía moverme sentía como si alguien me hubiera paralizado quería de verdad te juro que yo quería correr correr porque mi casa estaba ahí nomás por el costado mi casa está al costado no podía correr por nada no podía y en mi mente decía no corre corre y nada no no es como si alguien me hubiera bueno no sé y yo lo seguía mirando no podía dejar de mirarlo y en eso como yo tenía unos perros de raza Dalmatas yo escucho bueno dos perras tenía dos perras guau guau escucho bueno porque ya me habían seguro me han olido sentido que estoy llegando y salen a recibirme y cuando empiezan a ladrar yo siento que uno de mis pies siento movilidad en uno de mis pies y en eso cuando siento movilidad empiezo a querer correrme ya y cuando volteo a ver de nuevo a esa cosa que estaba ahí se fue así digamos no sé si cuando ves tú los videos en internet y le pones digamos por uno por dos por tres va más rápido así se fue así se fue corriendo en un segundo desapareció digamos como 10-20 metros desapareció rapidito rapidito corriendo fue veloz o sea sea lo que sea Luis esto no era humano para nada no no era porque yo lo confirmé cuando se fue corriendo en un segundo desapareció corriendo corriendo totalmente parecía que le habían puesto velocidad digamos por 20 por 30 así corriendo se fue hacia unos árboles de una vecina que tiene su jardín se fue y ahí desapareció y yo entro asustado pues a mi casa y le digo bueno a mi papá he visto algo acá al costado ellos nunca me creían porque en sí yo siempre he sentido desde chiquitito pero nunca nunca había visto y esa fue la primera vez que vi y les dije acabo de ver acabo de ver vamos vamos qué tal le están robando a la vecina pues ya no sabía qué más decir nada mentiroso no me creían nunca bueno mentiroso que todos fuimos todos fuimos a él pues no le tocábamos todo y no estaba la vecina y ya pues no ahí confirmé que era que era este como un duende y yo luego al siguiente día este le pregunto pues a una de mis abuelas que ya ahorita ya falleció que ella es de la parte sierra de acá de Perú que sabe más y le pregunto abuela he visto tal cosa le digo bueno no es un duendecito era como un enano le digo grandecito como un viejo le digo bueno y mi abuela me dice tú lo que has visto es este un gnomo me dice tú no has visto un duende tú has visto un gnomo digamos y me dijo es un duende pero en su etapa adulta algo así me empezó a explicar y me dijo y esto es como son más como son mayores son malos por eso no te ha dejado ir y te ha robado digamos te ha robado algo algo tuyo pues no algo digamos tu personalidad o algo algo tuyo te ha robado se ha llevado Luis ¿en qué parte de Perú pasa esto? bueno yo vivo en Lima ok pero en Lima no sino en Lima digamos como un asentamiento humano ok híjole que buena historia eh Luis tengo tengo más para contarte pero pucha no sé si haya tiempo en la semana mira transmitimos de lunes a viernes Luis no no te preocupes ya te sabes del whatsapp si quieres marcar mañana o pasado mañana adelante y te doy un adelanto una vez vi no sé si tú habrás visto este como se llama esta película Star Wars si claro el episodio episodio 1 hay uno hay un alumno de los malos no es hay un alumno que pintado su cara de líneas rojas y tienen pelado en la cabeza tiene como cachitos así bastante Darth Maul yo yo lo he visto el cara a cara lo he visto y va tumbado a su ya ese será para la próxima cuando llaman me parece excelente te agradezco mi estimado Luis te mando un fuerte abrazo hasta Perú y gracias por comunicarte saludos saludos a toda la raza que está entrando desde tiktok a todos los nuevos que están entrando en tiktok muchas gracias por estar aquí y pues a toda la gente que ya conoce el programa muchas gracias por seguir escuchándolo a todos los de podcast también gracias por su preferencia si no nos sigues en podcast buscanos como en cualquiera de las de las redes estamos ahí buenas noches buenas noches con quien tenemos el gusto carolina como estas caro bienvenida hola hola todo bien que bueno oye escuchaste la historia hace rato si que opinas caro de los sueños estos premonitorios bastante impresionante impresionante pero sobre todo cuando se dan con personas también que ya se han ido si si yo tengo una una ahí es realmente muy personal sobre mis padres mi papá falleció hace 15 años y mi mamá este 22 de enero cumplí un año de fallecida lamento mucho lo de tu mamá y tu papá ya te había dicho lo de tu papá pero lo de tu mamá no sabía lamento mucho si eso ya se cumpliera un año y te cuento que mi papá era amante de tocar la guitarra y mi mamá era de tocar la armónica ok los dos los dos disfrutaban de eso y cuando mi papá falleció porque a los dos los cuide yo mi yo tomé la guitarra de mi papá y la guardé en mi cuarto la guinde y esa guitarra ha estado todo el tiempo ahí siempre le ha pegado un ventilador ok resulta que cuando falleció mi mamá al mes tuve un sueño que fue muy duro porque yo soñé que yo estaba pequeñita y que ellos estaban como en un salón conmigo y entre los dos como que se reía me abrazaban me besaban como que como te digo como que agradecían lo que yo había hecho por ellos envían y yo los veía y ellos eran sus caras de jóvenes pero yo sentía el amor el cariño sentía todo lo que pasaba en ese sueño pero lo más duro no fue eso lo más duro fue lo que me despertó cuando yo desperté yo sentí una sensación como de amor y cariño muy grande y yo sentí a alguien de pie al lado de mi cama pero volví a ver y ya no había nadie ese día o esa noche más bien anterior yo había decidido no encender el ventilador porque estaba haciendo mucho frío y algo me dice vuelva a ver la guitarra de su papá cuando vuelvo a ver la guitarra de mi papá en la pared la tira de la guitarra que siempre había estado ahí que le ha pegado el viento que nunca se había salido ni movido ese momento se fue y en ese momento vuelvo a ver yo la guitarra y la tira estaba guindando y eso que yo sentí me dijo por dentro es la señal de que ellos estuvieron aquí te vinieron a ver y ya se fueron fue muy duro por lo que sentí porque en ese momento tú tienes una diferencia en cuanto puedes sentir algo malo algo bueno yo no sé si a mucha gente que sueña le ha pasado que las diferencias son muy bravas tú sientes el mal y sientes el bien y en ese momento yo lo único que sentí fue ese sentimiento de cariño y amor y yo lo sentí a ellos en el cuarto y yo le conté lo de la guitarra a varios familiares míos y todos se quedaron sumamente asustados porque me dijeron no ellos tuvieron que estar ahí ellos quisieron dejar una señal de que en el sueño les estuvieron pero también llegaron a verte y mucha gente dice no es que eso no puede pasar uno siente uno siente la diferencia realmente y fue muy duro porque después no había quien me consolar te agarraste ah sí porque fue algo muy duro porque imagínate 15 años después y no se había cumplido ni o sea apenas se cumplió el mes de fallecimiento y mamá claro eso fue devastador para mí pero sí o sea eso eso uno dice mira es que uno se sueña con con gente muerta con parientes que te vienen a ver y y también me pasó una situación con mi papá cuando uno de mis hermanos antes era muy callejero ahora le gusta andar para ir para abajo y desaparecerse y ese día aparecía y hubo un problema muy grande y yo me acuerdo que mi mamá con ese problema sufrió mucho entonces yo estaba súper encontró nada con eso porque yo recuerdo que el que ponía ese orden con él era mi papá y yo recuerdo que yo me desperté y él todas las mañanas cuando se había me hacía el desayuno y llegaba a mi cama a despertarme y me decía ya está el desayuno levántese vamos a desayunar pero ese día en particular me desperté porque yo sentí que me movieron la cobija cuando vi y era él sentado al lado de mi cama sonriéndome pero fue algo y me dijo dígale a su hermano que todo se va a resolver muy pronto y también dígale a su mamá yo no se he dejado solo dice yo yo vengo a ver qué es lo que está pasando y desapareció pero sí demasiado loco pero con el mismo templo que me lo dijo el mismo carácter que él decía las cosas así me lo dijo yo escucho como a esta muchacha que está contando la historia y todo hay gente a la que sí le va a parecer que uno está loco pero la persona que está contando está loca pero realmente sí es es que son cosas que pasan y nos damos cuenta nos damos cuenta en el programa que este tipo de cosas pasan porque mucha gente de distintos lugares digo tú por ejemplo estás en Costa Rica hace rato que nos mandó que nos marcaron estaban acá en México en Veracruz pues no sé digo hay muchas cosas ahí medio raras que le pasa a ciertas personas en el mundo y a otras que no quieren hablar estás de acuerdo que hay muchas personas que viven esto que vives tú y no quieren hablar no y te cuento o sea yo esto jamás se lo había contado a alguien más fuera de mis personas de confianzas cuando yo escuché te escuché por primera vez sentí todo y todo yo sentí como esa vibra eso bueno como quien dice uno ah mira qué bonito y sí es las primeras veces que yo estoy contando mis historias porque no cualquiera a cualquiera te le vas a acercar y vas a decirle mira no jamás no hombre gracias por la confianza claro la verdad sí yo siento que es muy bonito porque yo sé que escucha mucha gente que mucha gente dice pasará o no y es bonito es bonito porque realmente hablar del tema con diferentes personas escuchar diferentes temas y todo es muy lindo tienes toda la razón te agradezco muchísimo caro que hayas marcado esta noche que nos hayas platicado esta historia de que pues también regresan para darnos algún mensaje o decirnos que están aquí y eso es bonito también para la gente entonces te agradezco mucho que nos hayas platicado eso no a ti las gracias y buenas noches gracias caro un saludo y un abrazo ahí está la llamada de caro gracias por comunicarse saludos mireya bienvenida saludos hasta la ciudad de méxico que por cierto raza nos vamos a la ciudad de méxico el día 27 de enero vamos a estar allá vamos a estar haciendo dos programas de minuscop vamos a estar viendo la oportunidad este entonces va a ser el primer experimento ya hemos hecho minuscopio en otros lados pero aquí mismo en ciudad mante pero va a ser el primer experimento que hacemos fuera de aquí bueno ya hicimos también en monterrey también no sé va a ser el primer experimento fuera y distinto también entonces espero que nos acompañen a la raza de la ciudad de méxico yo sé que que están pues ahora sí que muy escamados ahorita con la cuestión esta del bicho no se preocupen la persona que no quiera ir no 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 se preocupen no hay problema no 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 va y se acabó el rollo pero pues vamos a ver que 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 sale los programas van a ser de tres horas vamos a tener de invitados hasta ahorita en uno de los días a la gente de histeria pagana y y el otro día todavía está pendiente quién vamos a tener de invitado así que vamos a ir viendo vamos a ir viendo cómo va a estar la cosa vamos a poner el estudio en este lugar y y vamos a ver qué tal sale vamos a ver cómo sale el experimento espero que les guste espero que no se vayan a a fastidiar con tres horas de programa de de midoscope vamos a dar todo todo lo posible y y bueno pues ahí está eh vamos a contar otra historia que me mandan a través de eh instagram nos dice una persona yo soñé que un familiar de mi esposo le daba pues el bicho no cuando desperté le comenté a mi esposo y a la semana mi cuñado le dio le dio la enfermedad después de seis semanas que mi cuñado estaba en el hospital soñé que mi cuñado se moría le comenté a mi esposo y no me creyó porque mi cuñado estaba recuperándose a la semana falleció híjole está gacho esto gracias por platicarnos esa historia y bueno pues son cosas que pasan actualmente con con la cuestión esta del de la enfermedad del COVID dice hola te sigo en TikTok quería contarte una cosa que me pasó yo tenía un amigo que siempre insistía que nos viéramos ya que hace mucho habíamos sido compañeros de prepa yo le decía que algún día porque ya tenía mi familia y tenía poquito de haber tenido a mi segundo bebé éramos muy buenos amigos él me mandaba mensajes todos los días para saber cómo estaba y para contarme sus cosas una mañana en el Facebook vi una publicación que había encontrado que habían encontrado un cuerpo en un lugar baldío y sentí muy feo como un sentimiento pesado le mandé mensaje y no lo veía lo cual se me hizo raro me metí a su perfil y vi muchas etiquetas pero no entendía de qué eran le pregunté a una prima que qué había pasado y me contó que fue asesinado y me dijo que era que era el chico que habían encontrado dice que habían encontrado en la mañana yo lloré a mares su prima me dijo en dónde sería velado y a qué hora como él fue asesinado muchos no quisieron ir al velorio porque sería muy arriesgado como dije fui a su velorio y lo vi sentí tan feo él estaba irreconocible y le dije cumplí te dije al que algún día nos veríamos nunca imaginé que sería así desde ahí siempre que mi familia o amistades quieren hacer algo yo siempre trato de estar ahí uno nunca sabe cuándo será la última vez que los verás con vida sí y también tiene mucho que ver con una historia que hace poco compartimos en tiktok creo que la platicé ayer del mensaje de texto de esta chica y pues ella realmente pues ahora sí que recibió ahí un mensaje y por no hacerle caso pues bueno se salvó se salvó la vida buenas noches bueno no entró la llamada ¿a qué hora termina el directo? ya ya se va a terminar de hecho ya estamos a punto de terminar ya estamos a punto de terminar el directo dura una hora de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche raza les quiero pedir de favor que sigan la página de facebook sigan la página de facebook por favor a ver vamos a tener tenemos una llamada aquí buenas noches bueno 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 hola buenas noches buenas noches ¿con quién tengo el gusto? hola me llamo lupita ¿cómo estás lupita? bienvenida sorry que no te pude contestar la llamada ah no 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 está bien sí me fijé que no entro estoy viendo el en vivo en facebook sí que onda lupita este oye yo te quería contar una historia adelante lupita es la primera vez que marcas ¿verdad? sí soy nueva seguidora qué bueno ¿de dónde eres lupita? soy de aquí de guanajuato ah excelente saludos a toda la rostra de por allá de guanajuato ¿y qué nos vas a platicar esta noche? ah gracias mira pues tengo una historia este ya pasada que tiene que ver con mi familia ok mira lo que pasa es que nosotros somos de una comunidad muy metida entre pues la sierra y cosas así entonces mira mi abuelito cuando era joven pues tuvo 10 hijos ándale no tenían tele no tenían luz este no y pues fíjate tuvo 10 hijos es muy sonado es eso de las brujas ajá ¿no? entonces lo que él contaba es que siempre todas las noches llegaba una señora a gritarle doña Vicky doña Vicky este véndame quesos porque ellos siempre han sido de vender quesos porque tienen chivas y así pero a ellos se les hacía muy extraño que viví en la sierra una mujer sola a medianoche les fuera a gritar sí claro entonces este pues no conforme mi abuelito una de tantas salió no sé qué y rezó muchísimo y le dio un balazo a a un animal ok a un dice que era como como un perro con cara de oso caray pero dice que una cosa horrible ajá no sabemos qué fue o sea era un animal feo era un animal feo ajá entonces dice mi abuelito que le dio el balazo y esa cosa se fue dejándose se fue gritando de dolor y se llevó un gran rastro de sangre a lo cual pues él dijo bueno pues ya se fue a otro día que va a una comunidad cercana a comprar este cosas de mandado y cosas así se se encontró con la noticia de que había muerto un señor ajá le dice y qué le pasó al señor no pues le dio no sé amaneció muerto a lo cual mi abuelito piensa que era como un brujo o un nahual porque de ahí en adelante han pasado muchas cosas que han atormentado a mi familia ok por ejemplo este mi mamá este tuvo a mi hermano de ahora ya tiene 14 años ajá pero cuando él era chiquito dice que una mujer siempre le gritaba en las noches ya duérmete ya duérmete esa esa cosa también molestaba a mis tíos molestaba a a mis abuelitos y era como guajolote como una cosa vea animales que ellos no tenían ok puede ser normal porque estamos en el campo pero pero no a medianoche y no cosas que hablan sí 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 menos no menos entonces mira en mi en mi casa mi mamá dormía con mi hermano conmigo y con y con el bebé en un solo cuarto porque mi papá en ese tiempo estaba trabajando en San Miguel de Allende y no venía trabajaba como albañil toda la semana y y trabajaba de velador los fines de semana entonces prácticamente no nos veíamos ok este una noche cuenta mi mamá que mi hermano y yo estábamos dormidos en una cama ella en otra con el bebé y detrás de ella de su cama había como un ropero dice cómo sintió que una mano le tocó el hombro no manches en serio y cuando ella sintió eso pues lo único que hizo fue abrazar al bebé y ponerse a rezar se puso a rezar toda la noche y esa cosa seguía y seguía y seguía todos los días mi mamá estaba súper súper asustada no se quería quedar ya más en la casa pero pues tenía que hacerlo a tal grado de que nosotros terminábamos yéndonos los viernes a San Miguel de Allende y regresábamos el domingo para poder ir a la escuela el lunes pero eso no es todo una vez a mí me tocó mi hermanito estaba muy inquieto lo llevaron al doctor me quedé yo con otro de mis hermanos y a medianoche yo me quedé en una cama sola y mi hermano en la otra cama estaba todo oscuro mis papás no estaban entonces yo sentí que tenía ganas de ir a hacer pipí entonces me desperté y estaba entre la flojera de no quiero tengo flojera cuando de pronto siento una cosa rara mucho miedo sentí una presencia frente a la cama entonces yo siento algo enfrente de la cama y empiezo a sentir cómo se sienta esa cosa se sentó y poco a poco se fue subiendo y subiendo y subiendo hasta que se acostó al lado de mí yo estaba muerta de miedo demasiado miedo sentí esa cosa me estaba respirando en la nuca y yo no podía hacer nada no me podía mover no me podía levantar no podía gritar lo peor de todo es que yo estaba despierta porque yo tenía ganas de ir al baño o sea que todo eso fue real 100% sí todo fue real yo ya tenía rato despierta no quería ir al baño porque tenía flojera pero esa cosa de un momento a otro llegó y se acostó al lado de mí y me respiró no me dio muchísimo miedo me puse a rezar también porque somos muy católicos y no sé en qué momento no sé cómo yo a otro día ya desperté y ya no pasó nada pero en casa de mis abuelitos que están que son mis vecinos una de mis tías también tenía una niña una niña chiquitita bebé recién nacida ok este a los como a la semana más o menos fue en diciembre fue el 4 de diciembre este haz de cuenta la niña amaneció muerta el 5 no hombre sí nosotros tenemos una teoría de que fue la bruja por así decirlo ajá porque era muy temprano todo fue muy rápido muy confuso la niña estaba sana la niña estaba bien estamos conscientes que hay muerte que hay muerte de cuna que dejan de respirar los niños pero no pudo haber sido eso porque la bebé amaneció con moridones por todo su cuerpecito quedó morada esa niña super mal mi mamá pues tenía mi hermano chiquito también ajá entonces esa noche yo recuerdo que me desperté tenía ganas de ir a hacer pipí le dije a mi hermano me acompañas y me dijo sí vamos y fuimos este ya entré yo al baño luego entró él y ya nos fuimos a acostar cuando antes de entrar al cuarto le digo mira que se ve allá y me dice dónde y le digo en la casa de mi abuelita era una señora vestida de negro como una monja hace cuenta que como la silueta de una monja qué miedo sí vas a decir cómo la viste pero por ahí hay un poste de luz ajá esa silueta de esa monja bajó bajó y se fue y yo le dije a mi hermanito ha de ser menado que va a la tienda o que va a la calle o que va a hacer yo le dije ya métete vámonos a dormir y no pues todo bien hasta otro día como a las 6 de la mañana llega mi abuelito toca la puerta y le dice a mi mamá le dice qué crees qué pasó mi mamá le dice qué pasó y le dice este se murió la niña noche y mi mamá cómo no pues sí entonces ya entró mi mamá me dijo sabes qué te encargo de tu hermano voy a entrar a tus abuelitos y te regreso este a nosotros no nos dejaban ver la niña por cómo estaba pero yo recuerdo que antes de ir a la escuela bajé y mi papá ya había llegado desde San Miguel y le estaban vistiendo entonces fue cuando pudimos observar todos esos moretones que tenía esa bebé este nosotros tenemos la creencia firmemente de que sí fue una bruja porque cada año sin falta cada 4 de diciembre llega una cosa ahí a burlarse o sea toda la noche hace ruidos extraños y muy muy feos y es lo que consideran que es una bruja pues sí una bruja o una cual quien sabe es es una nave grandísima enorme del tamaño de una persona hace sonidos como si estuvieras tratando de asfixiar un gato como una gallina como sonidos horribles y llegan siempre ahí a la casa yo yo le platiqué a mis amigas de la secundaria en ese entonces y me cuenta una me dice ¿sabes qué? tienes que hablar con mi novio y yo le digo ¿por qué? y me dice no tienes que hablar con mi novio y vamos ¿dónde es su novio? y le digo oye fíjate que esto esto ya le conté todo y me dice ¿qué crees? y le digo ¿qué? me dice justo esa noche nosotros andábamos en la galla yo con mis amigos escuchamos un bebé llorar y cómo lo torturaban y fuimos corriendo hasta el estadio dicen que se fueron dice que fueron desde el centro del rancho hasta el estadio a ver qué cosas se escuchaba porque se oía horrible y dice que todos ellos fueron y escucharon pero no vieron nada lo más increíble es que cómo no pudieron ver nada y la pregunta más fuerte es ¿por qué nosotros no escuchamos nada? porque el estadio está atrasito de mi casa el estadio está atrasito de mi casa nosotros no escuchamos nada mis abuelitos no escucharon nada y los muchachos sí fueron a ver pero lo más increíble que se me hace es que mi hermano y yo nos levantamos al baño y vimos una silueta de una mujer que bajó caminando es que todo todo coincide ¿no? con lo que pasó esa noche sí todo coincide y es que esa cosa va todos los años cada 4 de diciembre va cada 4 de diciembre y se pone ahí en la casa qué loco eso como para que un año ajá para que lo esperen con antorchas ¿no? yo creo no es que sí lo hicieron ah sí lo hicieron sí lo hicieron ¿y qué pasó? ¿cómo terminó eso? entonces no terminó mal porque mira se juntó mi abuelito y todos mis tíos este y esperaron esa noche esperaron a que llegara esa cosa y empezaron a tirar balazos porque tienen armas tienen no sé cómo se llaman escopetas o retrocargas este y tiene cada quien tiene armas entonces esperaron la famosa noche del 4 de diciembre a que llegara esa entidad y la persiguieron la fueron persiguiendo por por todas las por todo el monte todo por ahí ajá lo más impresionante es que iban todos juntos y mi mamá pues obviamente se quedó con nosotros mi mamá cuenta que llegaron y le tocaron la puerta tres veces y que le dije como queriéndole asustar ajá y mi mamá le dijo ay no seas payaso que le dijo no que le dijo ay no seas payaso porque ella pensaba que era uno de mis tíos pero no hizo mayor caso ya mucho rato después llega mi papá llegan mis tíos y mi papá le reclama a mi mamá que por qué dejó la puerta del cuarto abierta a lo que mi mamá le dice yo me he levantado tú así la dejaste y mi papá le dice no no le dice yo no la dejé así la cerré bien antes de irme y luego le dice ah le dijo entonces fue tu hermano y luego le dice cuál hermano si todos andamos juntos le dice cómo van a andar todos juntos y me vino a querer asustar le dijo me tocó la puerta y me hizo y nada y nada dice mi papá no es cierto le dice no digas mentiras pues si él estuvo todo el tiempo con nosotros fue fue muy feo híjole oye y ya mandé perdón perdón dale 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 no no pregúntame este no saben por ahí en la comunidad donde viven si hay algún tipo de bruja o algo así o esas que siempre se sabe no no pues doña doña petra no siempre es la que hace brujería no saben por ahí no no pero sabemos de una señora de una de otra comunidad ajá esa señora dicen que es bruja y dicen que pues es un agua y quién sabe quién sabe verdad quién sabe bueno sí había una pero ya falleció ajá pero no creemos que que esa señora haya sido digo porque cada cuatro de diciembre esa cosa se sigue escuchando ajá invitan una fiesta un pozole ahí ese día para que no haga desmanes verdad oye no pues es que mi abuelito mi abuelito piensa que es por por la cosa esa que que se supone mató él alguna venganza verdad si una especie de pues puede ser te agradezco muchísimo que hayas contado esta historia muy interesante y muy buena saludos a toda la raza de Guanajuato que nos escucha que siempre en Guanajuato hay muy buenas leyendas este de hecho mi primer contacto con leyendas fue en tu estado así que pues en Guanajuato si es mi inicio mi inicio de de leyendas así que pues te agradezco bastante Lupita que nos hayas platicado esta noche tu historia ah no si muchas gracias este me falta un pedacito dale 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 no pues mira este ya ves que en 2019 empezó la pandemia un tío enfermó y murió de COVID ok casualmente fue la misma fecha el 3 de diciembre y como pudo mi tía se lo robo porque se lo robó del hospital no manches que peligroso si 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 este se lo se lo robó del hospital y y se lo llevó a velar a su casa nosotros le dijimos es muy peligroso pero pues su marido al final de cuentas entonces lo tendieron en un cuarto lo llegaron pues de funeraria lo tendieron en un cuarto lo velaron y mi tía pues estaba más cercana a la puerta nosotros estábamos más atrás no nos no nos podíamos ir porque no podíamos dejar sola pero también sabíamos el peligro que que llevaba si este entonces pues se hace cuenta que todos nos distribuimos afuera en el patio nos sentamos en unas sillas y nos quedamos toda la noche despiertos en esa noche del cuadro de mis hijos cuando a las tres de la mañana se fue la luz pero así en toda la comunidad y esas cosas empezaron a escuchar horrible de una manera que no no te imaginas una cosa horrorosa no quisiera volverle a escuchar en mi vida entonces ya mi miedo no era ni ni el COVID ni el muerto era eso porque yo lo que sentía que no pues es que esas cosas estaban escuchando y nosotros estábamos afuera entonces yo ya tenía ganas de irme corriendo pero a un lado del ataúd porque estaban las velas y era la única luz que había no hombre pues la hora a las tres de la mañana una cosa muy fea la verdad es que si que miedo si y pues ya la luz se fue ya volvió de rato pero si fue un tremendo susto 4 de diciembre 4 de diciembre en la fecha en que aparecen cosas y se ven cosas y se escuchan cosas no 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 ¿dónde es esto Lupita? ¿nos puede decir el lugar? si 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 es en Guanajuato en una comunidad que se llama San Antonio de Corrales San Antonio de Corrales oye que interesante a ver si el próximo 4 de diciembre nos echamos la vuelta por allá a ver si está bien con una antorcha ¿no? a ver que encontramos si si estaría bueno no hombre gracias Lupita gracias por comunicarte y ahora si que cerramos el programa con broche de oro ah no no te preocupes muchas gracias mañana nos vemos en el en vivo que pases buena noche Lupita saludos buenas noches bye híjole nos extendimos poquito pero yo creo que valió la pena yo creo que valió la pena muy buena historia de Lupita este quiero mandar un saludo a Yanara Guzm que nos escucha desde Matamoros Max Alonso hasta Costa Rica Mariana Valdera saludos también y Javito saludos Javito bienvenido que bueno que andas por acá echándote la vuelta SFER Luis Au Mayra Domínguez y pues nada toda la gente muchas gracias nos vemos el día de mañana entre comillas en punto de las 11 de la noche horario del centro de México síganos a través de todas las redes sociales Instagram Facebook YouTube TikTok a través de el podcast en cualquiera de las de las plataformas mi nombre es Julio Flores y yo le recuerdo lo siguiente le recuerdo que el miedo el miedo no tiene horario que descansen de las